Rival Rival De mi cariño El viento que te besa Rival De mi tristeza Mi propia Soledad No quiero Que te vayas No quiero que te Alejes No quiero Que me dejes Que ya no Vuelvas Más Yo no sé Yo no sé Cómo puedo Aborrecerte Si tanto te quiero No me explico Por qué Me atormenta El rencor Yo no sé Cómo Cómo puedo Vivir El rencor Yo no sé Cómo puedo Vivo Vivir sin tu amor Cómo 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 Cómo